Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Estoy seguro que agradecido porque esta mañana la misericordia de Dios se renovó nuevamente sobre cada una de nuestras vidas. Así que le agradecemos a Dios por este día tan hermoso que nos ha regalado. Que no importando los problemas que podamos estar enfrentando, eso nunca nos va a detener para decirle al Señor, gracias por este día más que me has regalado. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a utilizar una versión Reina Valera de 1960 y nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga esta historia hermosa acerca de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo es cuando nosotros, dice la Biblia, tenemos que aclarar esto primero, dice la Biblia que nosotros andábamos conforme a las corrientes de este mundo haciendo delitos y pecados. La Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros, ahora nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Se necesitaba un cordero sin manchas, se necesitaba un sacrificio puro, ese sacrificio puro que Jesús vino a hacer. Por eso dice la Biblia en Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo, envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús vino acá a la tierra, dejó muchas enseñanzas, tuvo 12 discípulos a quienes enseñó todo durante esos aproximadamente tres años y medio que duró su ministerio. Y luego, cuando fue crucificado, sin haber cometido ninguna falta, sin haber cometido ningún pecado, fue crucificado injustamente. Pero su muerte, esa muerte injusta sirvió para que por medio de esa sangre derramada en esa cruz, nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y con tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, a partir de ese momento que abrimos nuestro corazón, nosotros nacemos de nuevo. Estamos comenzando a experimentar una nueva vida. Pero la pregunta tal vez podría ser, ¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé yo que ya nací de nuevo? Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ya no es ni la sombra de lo que antes era. Es una persona que ahora está enamorada de Dios. Es una persona que se deleita escuchando la palabra de Dios porque es su delicia. Es una persona que alaba, que exalta a Dios. Es una persona que con sus hechos, con su vida, demuestra realmente que ya no es la misma. Que ha nacido de nuevo. Que todo lo que hizo en el pasado, quedó en el pasado. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, este principal de los fariseos, uno de los fariseos que era Nicodemo, que tenía bastante afinidad con Jesús, quería saber más de él. Se acerca a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es decir, Nicodemo reconocía que Jesús hacía milagros, que Jesús traía una palabra viva, una palabra llena de mucha sabiduría. Y entonces le dice, nadie que no venga de Dios puede hacer estas cosas que tú haces. Reconocía que venía de Dios. Entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo lo tomó en una perspectiva humana y dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No puedo nuevamente introducirme en el vientre de mi madre y poder nacer. No, Jesús no estaba hablando de un nacimiento de nuevo físico. Estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Cuando nosotros somos perdonados, cuando nuestros pecados son perdonados por nuestro Señor. Se libera de nuestra vida una carga que habíamos llevado durante toda nuestra vida. Y a partir de ese momento comienza una nueva vida en el Señor. Una vida en la cual vamos a comenzar a conocer. ¿No se ha dado cuenta que antes, cuando usted todavía no le había entregado su vida al Señor, usted leía la Biblia y no entendía nada? Escuchaba mensajes acerca de Dios y no comprendía nada? Porque no había nacido de nuevo, porque no había en usted el Espíritu Santo que ahora sí está en su vida. Porque dice la Biblia que nosotros ahora, que hemos nacido de nuevo, somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestra vida y es quien nos dirige hacia toda verdad. Es quien redargulle nuestra vida y es el que nos convenció también de pecado. Porque primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Tal vez usted diga, no, es que yo soy una persona buena. Yo nunca me meto con nadie, nunca digo malas palabras, nunca peleo, nunca discuto, ayudo a todos. Sí, pero aún con todo eso que usted crea que hace, necesita de Dios y necesita el perdón de Dios. Necesita recibir a Jesús en su corazón para que Él more en su vida y pueda hacer en su vida lo que Él tanto quiere hacer. Tal vez usted sea una persona que diga, no, pero es que yo no necesito eso porque yo me voy a ir al cielo. Bueno, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice acá, mire, en el versículo número 3, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, por gracia, un regalo inmerecido, un regalo que Dios nos da. Alguien podría decir, no, pero es que yo ayudo a los necesitados, yo ayudo a mucha gente, hago buenas obras, yo seguramente me voy a ir al cielo. No es según nuestro juicio que nosotros vamos al cielo. Es más, nadie puede salvarse a sí mismo porque quiere hacerlo. O sea, es decir, todos necesitamos el entregarle nuestra vida a Jesús para que Él perdone nuestros pecados y con ello nos regale vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si usted anda buscando el camino, si usted anda buscando la verdad, si usted anda buscando la vida, Jesús lo es todo eso. Él es vida. Dice que Él nos da vida y nos da vida eterna. ¿Cómo? A través de un nuevo nacimiento que Él quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar. Ahora la pregunta sería, ¿ya nació de nuevo usted? ¿Ya le entregó su vida a Jesús usted? ¿Ya le dijo, Señor, quiero que entres a mi vida, perdóname mis pecados porque quiero vivir para ti? ¿Ya se dio cuenta que si usted entregó su vida al Señor y ha nacido de nuevo, usted ya no es el mismo? La mejor señal de que usted ha nacido de nuevo es que ya no es el mismo. Ahora usted aborrece el pecado. Lo que antes usted hacía y no sentía nada, ahora ya no lo quiere hacer. ¿A veces va a fallar? Sí, posiblemente. Pero usted se mantiene firme en la lucha intentándolo una y otra y otra vez porque no se va a cansar de intentar agradar a Dios porque Él se merece todo nuestro esfuerzo. Pero esos son síntomas de que usted ha nacido de nuevo cuando ya no se acostumbra a su antigua vida, cuando ya no le encuentra gracia a andar pecando deliberadamente, sino que ahora su voluntad, ahora su deseo es querer agradar a Dios. Entonces usted ha nacido de nuevo. ¿Cuándo qué? Cuando usted quiere orar con Dios, cuando usted quiere leer la palabra y deleitarse en ella, cuando usted lo adora con libertad, lo exalta con libertad, usted ha nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ya no es la misma persona que antes era. Aquel viejo Enrique quedó allá en el año 1998 y a partir de 1998 para acá, el Señor me hizo nacer de nuevo y ahora no soy ni la sombra de lo que en aquel entonces yo era. ¿Por qué? Porque Él me regaló el perdón que mi vida necesitaba y juntamente con el perdón me regaló una vida eterna por la cual estoy agradecido a nuestro Señor. Y a través de ese agradecimiento que siento en mi corazón y que usted también siente en su corazón acerca de lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, nosotros ahora queremos vivir para Él. Una persona que ha nacido de nuevo quiere vivir para Dios. Tal vez usted sea una persona que por mucho tiempo ha escuchado mensajes como esto. Tal vez usted ha escuchado muchas veces que necesita entregarle su vida a Jesús, pero no sabía por qué, ni sabía ni siquiera cómo hacerlo. Yo quiero invitarle en este día en especial a que junto conmigo usted pueda hacer una oración, una oración donde yo lo voy a dirigir para que usted pueda entregarle su vida al Señor y que a partir de este momento usted pueda comenzar a experimentar de una nueva vida que Jesús quiere hacer o quiere construir en usted. Dios lo ama. Dios tiene grandes propósitos para su vida y la voluntad de Dios es que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Por eso Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 se lo voy a buscar para que vea Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice lo voy a poner acá en pantalla. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se lo voy a poner en una versión todavía más entendible. Miren esta versión. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Declarar abiertamente nuestra fe. Yo quiero dirigirle a usted si usted siente en su corazón que quizás nunca lo ha hecho. Si usted siente en su corazón realizar esta oración conmigo la pueda hacer. Dios quiere perdonar sus pecados. Tal vez usted diga que yo no necesito. Si necesita que Dios perdone sus pecados. Si necesita pedirle perdón a Dios y que él entre a morar a su vida y a partir de este día su vida jamás volverá a ser igual. Repita después de mí esta oración ahí donde se encuentra. No importa si está con varias personas. No importa en qué lugar está. Usted repita, pero repítala creyendo lo que va a decir. Creyendo cada una de las palabras que en este momento va a repetir. Diga y repita conmigo esta oración. Padre amado que estás en los cielos. En esta hora vengo delante de ti. En primer lugar pidiéndote perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Derramó esa sangre para el perdón de mis pecados. Por eso en esta hora te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón para que Jesús venga y more en mi vida. Señor ven y haz en mi vida lo que tú quieras hacer. Que a partir de este día mi vida sea diferente. Que a partir de este día pueda comenzar a experimentar de cerca tu presencia. Perdóname Señor. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y que resucitaste al tercer día. Y que todo lo hiciste por amor a mí. Por eso en esta hora te entrego mi vida. Te entrego mi vida para que tú hagas lo que tú quieras hacer. En mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por usted que hizo esta oración. Le quiero pedir al Señor. Y Dios sabe quiénes fueron los que lo hicieron. Padre en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada una de las personas que ha repetido esta oración junto conmigo. Y que le han entregado su vida a ti Señor. Padre en el nombre de Jesús te pido que a partir de este día ellos puedan comenzar a experimentar ese nacimiento de nuevo. Puedan comenzar a experimentar el perdón de sus pecados y una gracia maravillosa que tú has derramado en esta hora sobre sus vidas. Gracias Señor porque hay fiesta en los cielos. Gracias Señor porque tú has permitido Dios mío. Que estas personas puedan reconocerte como Señor. Como Salvador Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que los tomes de la mano y no los sueltes. Que a partir de este día puedan conocerte más Señor. Que a partir de este día sus ojos espirituales sean abiertos. Que a partir de este día puedan comenzar Señor a experimentar esta vida sobrenatural. Que tú das a todos aquellos que te entregan su corazón. Padre yo siento en este momento tu presencia. Yo siento como tú estás tocando, como estás transformando, como estás limpiando, como estás liberando Señor. En el nombre de Jesús bendigo a cada una de esas personas que está llorando ahí. Que cada una de esas personas que está sintiendo la presencia del Señor ahí donde se encuentra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que la presencia de Dios te pueda inundar completamente. Que pueda limpiar todo tu ser. Que pueda limpiar todos aquellos pensamientos de derrota. Todos aquellos pensamientos de pecado que habías traído más en esta hora. En el nombre de Jesús eres libre. Porque conoceréis la verdad dice Jesús y la verdad os hará totalmente libre. Y donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad. Y yo sé que el Espíritu Santo tuyo Señor ha llegado a morar este día en la vida de muchos. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús a cada una de esas personas. Como también bendigo la vida de cada uno de los que están viendo este video. Y ya te han conocido y han entregado su vida a ti Señor. Para que seas tú fortaleciéndolo siempre, guiándolo siempre y enamorándolos más de ti Señor. Yo pongo en tus manos a cada una de las personas que está viendo este video y sus familias. Para que tú cuides de cada uno de ellos Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Y a ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que bueno es Dios. Dios ha perdonado sus pecados. Dios ha limpiado completamente su vida. Y a partir de este día usted va a comenzar a experimentar algo maravilloso. Una vida sobrenatural que Dios derrama sobre todos aquellos que le entregamos nuestra vida a Él. Si usted es una persona que junto conmigo hizo esta oración este día. Yo le voy a invitar a que en los comentarios usted me diga. Enrique yo hice la oración. Porque yo voy a anotarlos en una lista. Y voy a estar orando por cada uno de ustedes. Para que Dios comience a mostrarles todavía más de Él. Y les enseñe cada día más de Él. Y que ustedes se puedan enamorar de nuestro Señor. Así que si usted hizo esta oración conmigo. Por favor en los comentarios diga. Enrique yo hice esa oración. Y yo estaré orando especialmente por usted. Así que gracias por acompañarme en este día. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador. Y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida. Y que Dios bendiga la vida de los tuyos. Saludos desde El Salvador. Y que Dios bendiga la vida de los tuyos.